La noticia del día, políticamente, sin dudas, es la, entre comillas, renuncia de Francisco Javier García. Y digo, entre comillas, renuncia de Francisco Javier García, porque lo que usted está a punto de escuchar, no lo habrá escuchado en ningún otro medio, dando el crédito al Sol de la Mañana, que fue el primer medio al cual yo escuché hablar de ese tema, y de inmediato se hizo viral. No tenemos ningún inconveniente con dar los créditos. De hecho, la cosa más asquerosa que puede hacer un comunicador es nutrirse de una información X sin dar crédito a la fuente. Cuando digo crédito a la fuente, no me refiero a las fuentes ocultas, sino a quien da la primicia. Pero bueno, miren, hay un tema que se está hablando que sí es cierto, y tiene que ver con el binomio que se ha formado en el PLD entre Abel Martínez y Gonzalo Castillo. Un binomio que se puede decir una especie de coalición en función de intereses, en donde Gonzalo Castillo ha identificado hace tiempo que ya era más que necesario separarse, independizarse de Danilo Medina. Los conflictos que puedan venir fruto de esa coalición, pues, está ahí, eso se sabe. En el PLD lo saben, eso ya está comenzando a trascender. Dicho sea de paso, ahora que recuerdo, fue esta plataforma la primera que comenzó a hablar de las repercusiones en el juego de poder interno del PLD, del hecho de que Gonzalo Castillo quisiera emanciparse de su titiritero Danilo Medina. Pero la renuncia no va tanto por ahí. Ese es un componente. Hay un aspecto muy íntimo de Abel Martínez que es, sin dudas, el elemento capital en este tema de su renuncia. Un aspecto muy íntimo, muy privado que vamos a tocar en este capítulo, o que estamos tocando ya, de hecho, porque vamos hacia allá, que es la razón de que se dé esa separación entre Abel y Francisco Javier. Lo primero que tenemos que decir es que no fue una renuncia. Si entendemos por renuncia aquello de que, fulano, ven acá, ven acá, mira, yo voy a dar esta vaina, me voy, me fui. Eso es una renuncia. Pero no podemos tildar esto de renuncia. Miren, en la mañana, cuando explotó la bomba, lo primero que hice fue llamar a unas cuantas personas que, casualmente, coincidencia de la vida, están en el entorno de Abel Martínez y de Francisco Javier. Amigos en común, cercanos a ellos, y de, bueno, perfecto. Y esas llamadas, esas conversaciones, me permitieron estructurar lo que voy a compartir con ustedes a continuación. Amén de los intereses políticos. Amén de que Francisco Javier García quiere ser el próximo presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Amén de que Gonzalo Castillo entendió que era inteligente una unión con Abel Martínez. Hay un aspecto fundamental para que se dé esta separación. ¿Y cuál es ese aspecto íntimo, privado de Abel? Su carácter, su forma de ser, su narcisismo. Un narcisismo que una persona muy cercana a él me describió que opera a nivel Dios. Ustedes saben cómo yo me he manejado, para que tengan una idea, de cara a la figura de Danilo Medina. Casualmente, antes de que se supiese su salud, o su estado de salud, yo lo definía como un cáncer en el PLD. Pero yo nunca voy a estar de acuerdo con que Abel Martínez se la vaya casi a las trompadas con Danilo Medina. Justo antes de Abel ser coronado como el candidato del partido en el asunto ese que ellos hicieron, el enfrentamiento entre Danilo y Abel Martínez llegó a un punto tal de que, en una ocasión, Abel casi le entra a trompadas a Danilo Medina. Danilo es más viejo que él. Yo no puedo apoyar de ninguna manera, aunque Abel quizás en ese momento, en términos retóricos, tenía la razón, pero yo no puedo apoyar que él le entre a trompadas a Danilo Medina por el simple hecho de que Danilo es mayor que él. Y él tiene que respetar eso. Y si Abel no lo respeta, yo lo respeto. Yo lo respeto. A ese nivel de narcisismo, traspasando lo irascible, a ese nivel, es que nos toca referirnos cuando se trata de Abel Martínez. Los desacuerdos con Francisco Javier García iban y venían. Era un descontento de parte y parte. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como usted entenderá, Francisco Javier García, si no es el más exitoso director de campaña, tiene que estar entre los primeros tres. Una persona de esa jerarquía, de, digamos, de esa historia, no es un elemento que usted pueda ningunear. No es un elemento que usted pueda, como se dice eso en inglés, patronizing. No, no, no. Francisco Javier García es un elemento al nivel de Leonel, del difunto Reinaldo, de Temístocles, del mismo Danilo. Me parece que ligeramente o un poco más joven, pero él está en esa camada. No es verdad que Abel Martínez, por más brillante que sea, por más finta de candidato que tenga, puede bajarle línea o raya a Francisco Javier. Pero su narcisismo le hizo pasarse el nivel y jerarquía de Abel Martínez, corrijo, de Francisco Javier, por donde menos le brilla el sol. Él no mide. Él no tiene filtro. Hay gente en su entorno que ha dejado de trabajar en su equipo por culpa de su bendito narcisismo. Y llegó un punto en el cual no se soportaron ninguno de los dos. Por eso digo que no fue una renuncia en términos lineales, porque hay que decir la verdad. Abel Martínez ya tampoco se sentía a gusto con él. No se sentía cómodo despachando y trabajando su campaña con Francisco Javier García. Así que lo que pasó, y aquí tengo que citar tanto a Pedro Jiménez como al mismo Eury Cabral, que afirman que Danilo Medina estaba presente en esa reunión de renuncia. Danilo Medina estaba ahí. Y yo no sé si después de esto, y aquí abro paréntesis con el mismo tema, yo no sé si después de esto a Danilo Medina le interese insistir en que el director de campaña de Abel tiene que ser Rubén Jiménez Bichara. Yo no sé. Yo acabo de tirar una pata voladora, como dicen por ahí, un comentario al aire sin razón. Pero bueno. Entonces, señores, es el carácter, ese sentir, ese perfil, esa psicología narcisista de Abel Martínez en el elemento que tenemos que fijarnos para comprender ese conflicto entre Francisco Javier y él. Su narcisismo. Pongan eso adelante o delante, y después hablemos de que había un enfrentamiento entre Abel y Gonzalo contra Danilo Medina. Pero que de manera inteligente, Francisco Javier García no tomó partido en ese enfrentamiento. De manera sagaz, pertinente, equidistante, y por qué no, de manera sabia. Y con esto no lo estoy convirtiendo ahora en un mártir, víctima del heliogabalismo de Abel Martínez. No. Eso hay que reconocerlo. Es inteligente que si estos pesos pesados se están enfrentando, yo no tome partido. Hay otra versión que habla y está circulando de que lo que ocurrió fue que Abel Martínez le exigió la renuncia o lo destituyó del cargo, whatever, porque habría descubierto que Francisco Javier estaba negociando con Leónel Fernández, él por su lado, el tema de la alianza. Yo lo digo solo para que si usted no escuchó ese rumor, lo escuche ahora. pero en verdad yo no tengo mayor información que me pueda hacer pararme frente a esta cámara y decir, sí, es verdad. Fue que lo traicionó. De eso yo no sé. Eso está corriendo también. Ahora, lo que yo sí sé es que Abel Martínez tiene un problema serio de carácter. Grave. Señores, no es posible que una persona que acaba de perder a su madre esté en discusiones de temas políticos de manera acérrima, chocando. Eso solo se da con una persona que no tiene un autocontrol de sus emociones. Nadie le quita a Abel Martínez que es un tipo trabajador. Nadie le quita el hecho de que es un hombre visionario. Nadie le quita de que es una persona inteligente en el ámbito político. Pero es evidente que por lo visto él se está parando frente al espejo y está haciendo ese ejercicio de cara a sí mismo. Me dice, ¿soy exitoso? Sí, soy exitoso. ¿Soy competente? Sí, soy competente. ¿Soy un tipo que resuelve? Sí, resuelvo. Sí, sí. Y comienza a sumar para sí y dice, el mundo debe estar a mis pies. Yo me lo merezco. Y sale de la casa con ese nivel, con ese 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 sale ahí a llevarse a todo el mundo por delante, incluso Danilo Medina. Oigan bien, sale a llevarse a todo el mundo por delante, incluso Danilo Medina. Así es el carácter de Abel Martínez. Es un asunto muy íntimo, muy personal, pero que salga alguien que trabaje directamente con él a desmentirme, que salga a decirme que no es así. Ese es su problema, su bendito ego por no decir otras cosas. El hecho de que usted sea una persona brillante, genial, no le da derecho a usted entender que siempre tendrá la verdad absoluta, a usted entender o asumir que el otro cuando tenga una opinión contraria a la suya, siempre estará él equivocado y usted en lo cierto. Que usted sea una persona brillante, trabajadora, que sea una persona de palabra, no sé, cualquier cosa lo hable, que usted quiera endilgarle a una persona, que usted sea todo eso, no le da en esa misma línea derecho a avasallar al otro. Siempre recuerdo a ver a la persona más brillante cuando escucho de casos como el tuyo, la persona más brillante que yo conocí en mi vida, don Pedro Núñez, en paz descanse, como ese hombre que era la sabiduría hecha carne, se manejaba con todos de una manera horizontal a pesar de ser él un sabio que veía como insolentes como Adolfo Salomón, el tristemente célebre Adolfo Salomón, se reían de lo que él decía y eso a Pedro Núñez, el difunto Pedro, le resbalaba como dicen por ahí y aprendí de ese sabio precisamente eso que por más sabio que tú seas, esa sabiduría no te da la puerta de entrada, no te da el derecho a tú avasallar a los demás. Abel Martínez, aunque no necesariamente sabio, sí es un político exitoso y brillante, pero todo pinta a que aquello se le ha ido a la cabeza y ahora lo que se está viendo es que el carácter de él y por eso en este comentario quise hacer hincapié en eso, su carácter es lo que al paso que va llevará su precandidatura y dije pre con toda la sana malicia del mundo, su precandidatura hasta la tumba. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Bienes Raíces.